Casi sin descanso, los trabajadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales están enfrascados en la restauración del Parque Infantil Latiendo Sueños, para devolverle a los más pequeños ese sitio de esparcimiento que años atrás fue uno de sus preferidos. Los artistas y creadores del Fondo están comprometidos en terminar la obra antes de que finalice diciembre, en saludo al aniversario 65 del Triunfo de la Revolución. Además de la reparación de los equipos que conforman el área de juego, las acciones incluyen la construcción de una cafetería, un ranchón y una pizzería. Las máximas autoridades de la provincia, durante una visita al lugar, instaron a agilizar las labores y a que, una vez concluidas, se brinda un servicio de calidad al pueblo y con precios asequibles. Otras de las obras que reciben el impulso de varios organismos habileños son el Parque Martí, donde se realiza la fundición pulido y desbaste del suelo, y la Rotonda Este, donde se acondiciona una de las carreteras laterales con el vertimiento de rocoso para evitar el hundimiento. Ladies Romero Rosselló, Portal Noticias.